¿Qué es el método de la intervención? ¿Qué es el método de la intervención? La caridad autentifica el ser de la Iglesia en lo individual y en lo comunitario. El Señor decía a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. La caridad es lo característico y lo que autentifica que estamos en el buen camino de la fe. En primer lugar, decir que durante el 2014 se ha incrementado en un casi 10,5%, un 10,47% exactamente, respecto del ejercicio del año anterior, el número de personas atendidas como usuarios en cualquiera de los programas de la Fundación. Decidos que tenemos centros de día en Valencia, en Gandía, en Onteniente. Tenemos comunidades terapéuticas en Valencia, en la cual estamos en estos momentos. Tenemos una comunidad terapéutica intrapenitenciaria en el módulo 1 del establecimiento penitenciario de Picasen. Y tenemos un programa de tratamiento ambulatorio aquí también en Valencia. Sumarle también el servicio de prevención que os comentaré. En cuanto a las sustancias por las cuales acceden a tratamiento, deciros que la sustancia de mayor consumo sigue siendo la cocaína, con un 49,5%. Seguida del alcohol, con un 24,7%, y del cannabis y sus derivados, en un 13,3%. Si tenemos que hablar del perfil mayoritario que hemos atendido, hablaremos de un varón de nacionalidad española, de alrededor de 36 años de edad, 36,5%, consumidor de cocaína y alcohol, como ya os he dicho, soltero, suele tener apoyo familiar, está en paro, y cuenta con estudios, pero con un bajo nivel de estudios, en estudios primarios. Gracias. 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 Gracias.